Atención, este video no busca ofender ni molestar a nadie, simplemente está hecho con el fin de entretener. Bueno, el video de hoy fue sugerido por un suscriptor, que me pidió que analizara la canción Dame tu cosita. La verdad, yo desconocía que esta poseía dos partes, y tampoco pensaba hacer un video al respecto. Pero luego recordé, que incluso las canciones menos pensadas como esta, o como por ejemplo, Mueve el ombligo, o Osito Gominola, contienen mensajes subliminales. Al final terminé escuchándola, y lo que encontré es algo increíble, pues a continuación te pondré con subtítulos lo que yo pude encontrar. Empecemos. ¡Suscríbete al canal! En el video podemos escuchar la palabra vicio, y también la palabra algol. ¿Y qué es algol? Algol es el demonio que induce a las personas al vicio. Te dejo el link en la descripción para que puedas comprobarlo por ti mismo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Realmente crees que sean mensajes subliminales? ¿O solo sean simples coincidencias? Puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios. No olvides que también puedes sugerir algún tema concreto, o alguna canción que quisieras que analicemos para el próximo video. No olvides darle like, y suscribirte al canal. Subo video cada semana. Se despide, Kenny Cat.